Las jornadas de la Virgen con San José desde Nazaret a Belén, con San Enrique de Oso. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De un pesebre a una cruz, y de una cruz al sepulcro, para subirte otra vez al cielo. Ruegote por este tu infinito amor, todos mis pecados que detesto con toda mi alma, y vengas a morar en mi pecho y reclinar tu cabeza y descansar en él. No repares, divino Hijo, que mi pecho haya sido cueva de basiliscos, pues he pecado, sino mira a los deseos de mi corazón y a las lágrimas de mis ojos, que te aclaman por su Salvador y pretenden consolarte y acompañarte en estas jornadas de dolor, para merecer que tú me acompañes con tu gracia en las jornadas de este miserable destierro, hasta llegar a la última jornada de la gloria. Amén. Oración a la Virgen Santísima Virgen María, que estando encinta emprendéis con vuestro castísimo Esposo San José las jornadas de Nazaret a Belén, con suma pobreza y en el rigor del invierno, por cumplir con el mandato del César. Os ruego, Madre Clemente, admitáis mi ruin compañía, pues me ofrezco a acompañaros como criado, siervo y esclavo vuestro en tan penoso viaje. Mandad y disponed de mí y de todas mis cosas como cosa y posesión vuestra, porque mi mayor gusto y mi más constante anhelo es vivir y morir en vuestro servicio, ser vuestro paje y esclavo con mi Padre y Señor San José. Amén. Oración a San José Pacientísimo San José, Esposo, Ayuda y Consolador de la Virgen María, Reina de los Cielos y Madre de Dios, en todos sus grandes trabajos y muy especialmente en estas ocho jornadas. Ruego, os humilde, me concedáis piadoso el asociarme a vuestra compañía para regalar con vos a vuestra Santísima Esposa y Madre mía María. Mirad en qué puedo seros útil con mis servicios, pobres y cortos, pero no lo es el corazón que desearía daros albergue en él por suplir el desamor y desvío de los hombres. Mandad que vuestro siervo escucha. Tan solo os pido me alcancéis de Jesús y María, el que sea feliz mi jornada del tiempo a la eternidad y goce por fin de su compañía en la gloria. Amén. Cuarta jornada De los campos de San María al Pozo de Siquén Composición de lugar Contempla a María, tierna y delicada virgen de dieciséis años, encinta del Hijo de Dios, montada sobre un jumentillo acompañada de San José, que le sirve de paje y guía en lo más frío del invierno. Mira el camino, unas veces llano, otras montañoso, pero siempre escabroso y pesado por las nieves, lluvias, frío y viento. Contempla a San José, cargado con el fardito de ropa del divino infante, consolando a María y guiando el jumentillo del diestro por los pasos más seguros y veredas más suaves. Meditación Contempla, alma mía, los nuevos trabajos de esta jornada, teniendo la virgen que andara a pie muchos ratos, y San José, con los pies descalzos y maltratados del frío y por la escabrosidad del camino. Mira a la reina de los ángeles, hincada de rodillas, lavando la camisita y los pañales de su hijito Jesús en la fuente de Jacob, pues conoció se le acercaba la hora del parto. Considera el fuego que abrazaba su corazón maternal al hacer este buen oficio en obsequio del Hijo de Dios e Hijo suyo, y los deseos encendidísimos en que se abrazaba por ver entre sus brazos al verbo hecho carne por nuestro amor. Ofrécete y ayúdale en esta labor, para que descanse mejor de las fatigas del viaje y pídele te bendiga y a todo el mundo. Coloquios y súplicas Yo te adoro y te amo, te alabo y te bendigo con todo mi corazón, Jesús, Hijo de Dios, encerrado en el seno de María, y te pido me inflames en tu amor. Y vos, oh Virgen Purísima, disponed a mi alma para que aprenda de vos a servir a mi Dios con pureza de conciencia. Lavad y purificad mi alma y las telas de mi corazón, que tantas veces reciben al Hijo de Dios en la comunión. Y vos, glorioso Patriarca, por los trabajos que sufristeis en esta jornada, alcanzadme un verdadero dolor de mis pecados, que limpie mi alma de toda culpa. Amén. Obsequio Con los brazos extendidos orarás a Jesús un rato y le pedirás la bendición. Lo mismo harás en obsequio de María y San José. Jaculatoria Jesús, José y María, amparad siempre al que en vos. Al niño Jesús recién nacido. Yo os felicito y doy la enhorabuena y os doy gracias infinitas, oh mi niño Jesús, por haber venido al mundo a salvarnos del cautiverio del pecado. y a restablecer la paz entre Dios y los hombres. Yo os felicito porque descendéis del cielo a un pesebre para abrirnos las puertas del cielo cerradas por la culpa. Yo os felicito, alabo, honro y os glorifico porque bajáis del cielo a la tierra como buen pastor para guiarnos, ovejas descarriadas, a vuestro celestial aprisco. Yo os amo y os adoro, niño Jesús mío, con todo mi corazón y os doy cuanto tengo y valgo. ¿Qué más queréis de mí? Oh, yo sí quiero de vos, niño adorado, que me deis como rico aguinaldo en vuestras pascuas de Navidad una centella de aquel divino fuego que habéis venido a meter en la tierra, ya que no deseáis otra cosa sino que arda en vuestro amor. Oh fuego que siempre ardes, abrázame. Oh brasa de amor divino, enciéndeme. Oh incendio e infierno de amor divino, consúmeme y mándame ir a ti, vivir por ti, suspirar por ti y morir de amor por ti. Amén, Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Amén.